Trabajando con los equipos municipales en la calle Pairó, entre la avenida Avellaneda y la calle Malvinas Argentinas, aproximadamente 800 metros, una obra de mejoramiento de la calle que estábamos esperando que termine una obra de la empresa AISA, que es la que nos rompió estas 8 cuadras. Gracias a Dios podemos con nuestros equipos, con nuestros empleados municipales, poner en valor de vuelta estas cuadras que estaban tan rotas. No teníamos muchos reclamos de los vecinos por estas roturas que se fueron sucediendo en el término de estos dos años. Hoy estamos trabajando, estamos haciendo tomado de junta, estamos haciendo bacheo, estamos haciendo arreglo de cordones, albañilería, y todo con los empleados municipales que eso nos da la posibilidad de tener un costo menor que tener una empresa terciarizada. Tenemos nuestros camiones, nuestras máquinas. Acá hay un problema grave con la empresa AISA, y no solamente en San Fernando, en un montón de distritos, pero fundamentalmente acá, que rompen las calles o las veredas y después nos las arreglan como tienen que arreglarla. Nosotros, en ese sentido, desde el municipio, estamos trabajando con carta de documentos, estamos trabajando desde lo legal para que la empresa AISA, con sus terciarizadas, dejen de romper todo el municipio, como lo venían haciendo. Le trae muchos inconvenientes al vecino, porque se lo hacen en la puerta de un garaje, o se lo hacen en una esquina, o sobre una vereda. Y bueno, en ese sentido, vamos a trabajar mucho más duro contra la empresa, porque la realidad es que nosotros estamos tratando de dejar San Fernando cada día más lindo, y hay empresas que no le importa absolutamente nada al vecino, y cada día tratan de dejarlo más feo.